De tanto amarte a la sombra de un adiós, de tantas noches implorando por tu amor, de tantos besos que esperaban tu regreso, de llevarte aquí en mi pecho se me ha roto el corazón, de tanto amarte añorando tu pasión, de tanto darte en silencio mi perdón, hoy solo quedan las cenizas de tu engaño, un amor que con los años se ha robado mi ilusión. Se va el amor cuando se deja en soledad, se va el amor como gaviota sobre el mar, se va el amor cuando se hiere el sentimiento, desatando los recuerdos de los años de pasión, se va el amor soñando en otro corazón, se va el amor buscando en vano la razón, se va el amor para dejar en el olvido el dolor de lo vivido con la infiel que se marchó. Se va el amor cuando se deja en soledad, se va el amor como gaviota sobre el mar, se va el amor cuando se hiere el sentimiento, desatando los recuerdos de los años de pasión, se va el amor cuando se hiere el sentimiento, desatando los recuerdos de los años de pasión, se va el amor buscando en vano la razón, se va el amor cuando se hiere el sentimiento, desatando los recuerdos de los años de pasión, que se marchó. Se va el amor para dejar en el olvido el dolor de lo vivido con la infiel que se marchó.